Nunca se mancan y se rompen, la pelota de Marcos de Hugo Román. Cruzan los Andes, de tiro libre, la pelota de Marcos de Román. ¡Hugo! Hugo Román de los Andes. Como le extraña Martín Gerardo. Nuestros estudios, hay algo ahí con Martín Gerardo, pero no vamos a andar en ese tema. Fue no diferente este momento. Insoportable, es insoportable. Es insoportable que cada vez, o sea, primero que nadie le pregunta, Martín Gerardo viene los lunes, no viene todo el día. O sea, estás metiendo el dedo en la llaga innecesariamente lunes. Hugo, te hago un aporte para tu momento en el programa. Dale. ¿Cómo le gusta? No, dale, no te voy a seguir dando. No, ¿qué aporte? ¿Que venga Martín Gerardo más seguido? Exacto. No, bueno, pero estás monotipista. Es malísimo el aporte. ¿Cómo malísimo? ¿Sabes decir tres cosas? ¿Sabes decir Marvel Ball? Que lo hice medio mal, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Si no le escribís las cosas, no la lees. Dale, dale. Me molesta, le voy a empezar a pedir que no estés en este espacio. Bueno. No, bueno, Hugo. Muchas gracias. Chau. No. Y vos tampoco. Vos conmigo tenés que tener buena onda. Porque no te podés pelear con el campo y con la CGT. Con uno tenés que tener buena onda. Está bien, bueno. Chau, chicos. Chau. Chau. Se va Lucía, está muy bien. Esto es Marvel Ball. Oh, pelota de mármol. Buenas, 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 queridos y santas radio escuches. Esto es PDM o Marvel Ball. Lugar donde pensamos qué es lo que le pasa al deporte. Pero por sobre todo donde tenemos puentes, tendemos puentes con la realidad, el pensamiento y el balompié. Entonces, reflexionamos que no es poco. Está muy bien pensar. Y si de reflexión hablamos, vamos a darle inicio a este compendio de análisis con el momento amoroso de la jornada. ¿Con quién es, Hugo? Hoy se lo vamos a dedicar a Javier Pinola. Mira, sí, Javo, querido, yo sé que te fuiste de esta ciudad entre insultos y pintadas que se acordaban de toda tu familia, pintadas que no debieron ser tales y que los hinchas de Central deberían haberte despedido como señores y no como vándalos. Dijiste que querías progresar, que tenías ganas de establecerte metas como la de ganar la Libertadores y jugar un Mundial. Y hoy todo eso parece desvanecerse en el aire porque la Libertadores la perdiste y estás marcando como el reverendo culo. Le está yendo mal, bueno. Le está yendo mal. Es una mención de Central esa. Exactamente. Por lo menos te queda el afecto de la gente. Ah, no, ni eso te queda. Te queda este enorme beso, nada más. Muy lindo, muy reflexivo. Nosotros apoyamos al amor entre todas las diferentes facciones. Se va, que te vaya bien. Me gustó. ¿Eh? Me gustó, me parece que une. Que construye. Construye, claro. Construye. Bueno, dicho esto, vamos a sobrevolar el partidazo que ayer llevaron a cabo River y Lanús. El partido comenzó con un Lanús punzante y yendo a buscar la victoria, pero se encontró con un penal pavote de Bragueri y el primer gol de Montiel. Dos a cero y todo el viento en contra. La luz no daba pie con bola y River se floreaba como contra Wieser. Main. Y ya sus hinchas veían cuánto es el costo financiero de las 12 cuotas a Japón. Porque no es difícil pagarlo en una sola cuota. Entonces decía, costo financiero, te recargo, listo. Hay que poner plata. Pero por esas cosas esotéricas de la vida, Lanús metió dos goles en el minuto 46. Pero uno lo metió en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. Fue en el mismo minuto, pero con 15 minutos de separación. Pero fue en el mismo minuto. Claro, porque le agregaron sobre el final del primer tiempo y al toque del inicio. Y al toque del inicio, pero en el Iterín hubo 15 minutos. Bueno, dos a dos. Y empezó el río de heces en el área de River, que es la caca, ¿no? Ya no marcaban tanto, ya no son tan cocoritos como antes. Y encima Nacho Escoco se manda una de PlayStation y defina el pie del arquero de Lanús. Después Pinola se cuelga y deja que Sanlo pase con el de Acosta y para el final la frutilla del postre. El bar Ovirio Asintels Referee, que fue consultado en un penal que Montiel le hace a Silva. Era penal 4-2, tragedia. Donofrio, que cuando gana se hace el banana y cuando pierde llora. Gallardo echa culpas y Acosta los manda a todos a freír churros junto a su presidente que declara que vayan a llorar al campito. Esto fue más o menos lo que pasó ayer. Un muy buen resumen. Un muy buen resumen. Y como diría Kike Wolf, esto fue simplemente fútbol. Pero no nos vamos a quedar ahí porque hoy es miércoles, sí. ¡Hoy es miércoles! Y los miércoles pasados. ¿Y qué hacemos los miércoles? Algo muy importante. Ay, ¿qué hacemos los miércoles? Está bien, bueno. Te podés volver. Los expedientes seguintos. Una bocina. Una bocina. Los expedientes secretos hubo momentos donde nos corremos unos metros para vernosnos a nosotros mismos y no las analizamos. Momento para ponernos... Incómodos. ¡Exactamente! Incómodos. Incómodo como que alguien te mire fijo en un colectivo. Eso te pone muy incómodo. Podés mirar para otro lado. Y más si vos estás sentado y el otro está parado, se complica porque capaz que quiere el asiento y te jode. O que en un velorio le digas a la mujer del difunto, no sabés las pirateadas que se mandaba este. Eso está bien. Eso está bien para descomprimir. Para descomprimir. Sí, está bien. Se murió, pero vos no sabés lo que era. Menos mal que lo perdiste. Sí. Incómodo como pensar que era solo un pedito, pero vino con regalitos. No, bueno. Eso es asqueroso y incómodo. O decirle a un pibe que no se anima a algo. ¡Eh, no seas puto! Cuando efectivamente es homosexual. Es muy incómodo. Claro, le hacés un chico. Claro, le hacés. ¡Eh, no seas puto! Sí, lo soy. Sí, sí, claro. Así son los despedientes en que esto subo. Y hoy no vamos a esquivar el bulto. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todos en vilo, que es la adversidad. Bien. Muchos están diciendo que es una época adversa porque el ingeniero Macri toma decisiones poco populares que le generan cada vez más popularidad. Paradójico. Toma decisiones poco populares, pero cada vez lo vota más gente. Es raro. Básicamente, alguien se equivoca en el medio. ¿Pero es realmente eso la adversidad? ¿Qué te pasa, Hugo? Me pregunta un señor vestido de Papá Noel, pero sin pantalones. ¡Te volviste loco de los Andes! Vos si fueras la señora agachada detrás de un árbol que dice no encontrar el baño. Cada uno hace lo que puede. No, 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 no me volví loco. No. La adversidad es otra cosa, gente. No es tener que pagar más caro el gas o la nafta. Adversidad es ir 2 a 0 abajo y tener que meter 4 goles a un equipo inflado a pedos. Adversidad es nacer con una sola pierna y un brazo y querer ser campeón de salto en alto. Adversidad es ser feo con buen gusto. Qué terrible, ¿eh? Sí. Adversidad es querer ser escritor cuando la mayoría de las cosas que escribís son horribles. Sí. A muchos les pasa, lo publican en Facebook. Adversidad es ser pobre, realmente pobre y creerse la promesa de que hay igualdad entre todos. Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Y qué les aparecen en realidad en los libros y las películas? Los que superan las adversidades, como el negro que hizo Will Smith, que va con su hijo y se hace rico. O Rocky, que tiene que ir a pelear con el ruso entrenando como chancho en un clima de locote. O el de una mente brillante que estaba re chapa y aún así zafa. O el del código enigma, que era re balastro en una época donde estaba mal visto y lo terminan haciendo percha con electrochocs. ¿La viste? No. Esa última no. El código enigma. Es un tipo que descubre... Es cultura de cine. Que descubre una máquina, se destraba el coso de los nazis, pero ahora re bala. Y cuando lo descubren le hacen electrochocs y queda bala y medio bobo. Tremenda película. Hugo, por suerte que no haces la sinopsis de cine en este programa. Espérese, va a haber dentro de poco... Esa es la adversidad entonces. Va a haber dentro de poco una artística que va a decir lo contrario. O el Daniel Larusso que se enfrenta a todo Cobra Kai con una pierna quebrada. O el de Terminator que se tiene que escapar de un robot homicida mandado del futuro. Eso es terrible. Eso es adverso. Sí. Estas son los verdaderos héroes, como los hombres de Lanús, que supieron sortear todos los escoyos que River y el periodismo le pusieron en el camino. Y hoy están en una final de Libertadores que esperamos que pierdan. Porque tampoco sea cosa de que... ¿Querés que pierda a Lanús? En la final, sí. Porque una cosa es lo de ayer y otra cosa es querer que Lanús gane la Libertadores. Vamos. Y que vaya a jugar con el... Socollama Sacaluchi. No, pero contra quién. El Real Madrid. El Real Madrid, la de Europa. Claro, tremendo. Sí. Bragueri, marcando a Cristiano Ronaldo. El Pepe San. El Pepe San frente a Sergio Ramos. Nah. Fuerte. Así que usted, señor que refunfuña porque ahora tiene que pagar 300 pesos el fútbol, o usted, señora, que le molesta hacer cola en el banco antes de ponerse a llorar cómodo, no frio, haga lo siguiente. Googleé la siguiente frase. Negro pobre de África que no tiene para comer. Bueno, Hugo, me parece que te está... que es demasiado duro. Pero innecesariamente... Mire la foto que le sale. Ponga, ponga esta frase. Negro pobre de África que no tiene para comer. Mire la tercer foto que le sale. Se entendió. Y después venga a hablarme de lo que es adversidad. Así de esta forma, tirame la canción. Nos vamos. Por ahí, o sea, es como que es muy fuerte. Se entendió el concepto, pero te vas... Allá arriba. Usás la línea, Hugo. Nos vamos con esta canción que es... Chao. Me voy de viaje, me voy en avión y no pagó peaje. Esto fue... Pero para el pasaje de avión, ¿qué más caro? Sí, PM, pelota de mármol con... Luca Fofano, Gabriel Bissán, Lucía Fernández Cívico. ¿Y qué les habla? Hugo Román de los Andes. Nos vemos el viernes con la previa del fútbol. La semana que viene no va a haber PM. No, porque te tomás unos días de vacaciones. Me tomo unos días de vacaciones. Me voy a Coquimbo a visitar a la madre, a la mami, que está en las últimas. Ah, está enferma. Sí. Oh, pobre. Es muy gorda y... No, no va. Y le siguen dando a la calle. Bueno, pero el viernes te... El viernes vuelvo y como siempre se quedan con Pavel, era una fiesta, punto de encuentro. No, quédense ahí porque ahora vamos a charlar con el colegio. El programa este, Gabriel Menete Gómez Grandoli. Sí. Y después, Filosofía para Pocos y Fútbol de Primera. Ah, mirá, Fútbol de Primera está acá. Acá con... En Radio Universidad. En Radio Universidad con Quique Wolf y... Gabriel García Márquez. Gracias, Hugo. Gabriel García Márquez. Muchas gracias, Hugo. Gracias.